Música Música Del amor iré, de mis amores Que soy querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido Volcanes, a sus praderas y flores Que son como talimanes del amor iré, de mis amores Que soy querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí, que digan que estoy querido Si le van a ser que me queden en la sierra al pie de los magueyanaes y que me cubra esta tierra que suena Dios de escabar México lindo querido si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí ella desde Francia es fiesta como sin caber que me thank you que mi papá que mi papá que mi papá que mi papá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yeah! ¡Oh! ¡No, wait, wait! ¡Hold on! ¡Hold on! ¡It's a rough, it's time! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡You rule! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡I went to respect! ¡Lejos de mí! ¡Que digan que estoy! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Volcane! ¡A tus praderas y flores! Gracias por ver el video.